entonces proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje implica error implica estar dispuesto a coexistir con el error cierto y con base en el error reestructurar reestructurar neuronalmente cierto las conexiones cerebrales y digamos tener unas conexiones cerebrales diferentes porque el cerebro funciona con conexiones eléctricas aprender significa cambiar las conexiones cierto para yo poder aprender necesito que haya un conflicto entonces el aprendizaje está asociado con un conflicto aprendizaje asociado o más bien el conflicto el conflicto tiene asociado una reestructuración del cerebro y eso es lo que nosotros llamamos aprendizaje ¿qué conflicto? ¿a qué conflicto me refiero yo? este conflicto se llama el conflicto cognitivo espero que hayan investigado al psicólogo suizo que yo les dije el señor Piaget ¿cierto? entonces el señor Piaget no es más que la persona que propuso el modelo de aprendizaje cognitivo y socioconstructivista ¿cierto? bueno entonces vamos a mirar una cosa hay varias páginas yo tengo por ahí un link que ahorita se los puedo enviar él se llamaba Jean Piaget un psicólogo suizo hay varios importantes está también Vygotsky por ejemplo Lev Vygotsky un también un psicólogo judeo-ruso estaba Abraham Maslow también ¿cierto? o sea hay varias personas estaba Skinner Skinner Piaget Taussubel Vygotsky o sea hay varios modelos de aprendizaje importantes pero yo me voy a centrar en el de Piaget que habla del conflicto cognitivo en el conflicto cognitivo yo estoy haciendo lo siguiente el conflicto cognitivo se da porque hay una diferencia hay una diferencia entre lo que yo sé hacer y lo que tengo que hacer entonces una diferencia entre el saber y el tener que hacer ¿cierto? por ejemplo una diferencia entre lo que usted sabe y un reto que se le presenta por eso suena tan chistoso al principio del curso cuando tuvimos la discusión en el grupo C sobre el uso de Python profesor ¿cómo voy a pasar la materia si yo no sé Python? pues hombre estudiando Python ¿cierto? si ese fuera el caso que no es el caso ¿si o no? entonces pero para uno poder aprender tiene que haber un conflicto cognitivo es decir tiene que haber un reto un reto que suponga que su saber no le alcance para realizarlo el saber que usted tiene es insuficiente y por eso necesita algo que es muy importante en el aprendizaje y aquí entonces vamos a entender por qué la disciplina por qué atender a todas las sesiones del grupo de apoyo etcétera etcétera para usted poder superar el conflicto cognitivo necesita esfuerzo esto es un hecho biológico esto no es que unos necesitan esfuerzo y otros no no todos necesitan esfuerzo esto es un hecho esto es fáctico ¿cierto? eh cuando nosotros hablamos de la reestructuración de los dominios cognitivos del cerebro básicamente que estamos hablando de lo siguiente estamos hablando de que la reestructuración viene dada por el esfuerzo que uno hace si no hay esfuerzo olvídense de aprender ¿sí o no? ahora ¿cómo hacemos el esfuerzo? porque esa es la otra pregunta es una pregunta muy importante hay veces que uno siente como que por más que uno estudia no aprende ¿no le ha pasado? sí profesor sí señor sí señor sí profesor es uno trasnoche que trasnoche que trasnoche y no aprende ¿cierto? me refiero pues trasnochando estudiando no trasnochando ni tomando cerveza ni viendo beti la fea estoy refiendo a un esfuerzo ¿cierto? entonces pero ¿por qué hay veces que el esfuerzo no da los frutos? porque el esfuerzo no va encaminado o orientado a la resolución de un problema sino básicamente a repetir ¿cierto? cuando yo me estoy esforzando sencillamente por entender lo que otra persona ha hecho entonces básicamente que mi esfuerzo se traduce en lo siguiente yo mi esfuerzo para entender lo que otra persona ha hecho ¿sí o no? por ejemplo me voy a esforzar para entender un solucionario y presentarle al profesor lo que hay en ese solucionario entonces eso cerebralmente está excitando una parte del cerebro por ejemplo por acá si yo lo esquematizo está excitando los procesos de memoria y estos procesos de memoria no son suficientes para aprender ¿cierto? hay que reestructurar la parte del cerebro que está que está está encargada de la cognición de saber hacer cosas ¿cierto? entonces cerebralmente yo estoy trabajando en dos áreas diferentes cuando hago ese proceso de esa forma por eso tanta insistencia en no utilizar el solucionario no utilizar internet para que ustedes mediante el esfuerzo puedan reorganizar sus estructuras cognitivas entonces esto es cognición a alto nivel ¿sí o no? por eso en el grupo de apoyo lo que nosotros queremos hacer es disciplinarnos y esforzarnos a solucionar problemas mediante esfuerzo que esté orientado a que nosotros mismos obtengamos la solución que la solución no venga de otro lado puede que la solución esté por ahí en algún lado pero usted no la va a mirar entonces en las actividades que vamos a hacer inmediatamente que yo detecte que alguien está utilizando una fuente externa inmediatamente queda excluido de la actividad ¿cierto? vamos a tener compromiso porque no sé si todos ustedes van a llegar al final del semestre en esta actividad pero eso sí los que lleguen vamos a llegar bien y vamos a ver los resultados entonces vamos a seguir las instrucciones disciplina y esfuerzo y nada de fuentes externas vamos a ir aprendiendo vamos a leer del libro ¿cierto? pero cuando tengamos que solucionar el problema lo vamos a solucionar nosotros desde nuestra desde nuestro conocimiento y vamos a experimentar qué tipo de conflicto cognitivo tenemos en ese momento ¿cómo está nuestro conflicto cognitivo? el profesor es muy importante en esta parte el profesor juega un papel trascendental el profesor no está ahí para solucionar problemas no pero el papel más importante del docente es el siguiente el docente está debe de estar presto en este caso para poder hacer dos cosas primero que todo controlar el conflicto cognitivo control del conflicto cognitivo ¿cierto? esa es la primera la segunda cosa que el profesor debe de garantizar y eso es muy importante súper importante es el socioconstructivismo nosotros aprendemos en sociedad aprendemos interactuando con nuestros pares ¿cierto? aprendemos discutiendo con otras personas pero no discutiendo por nota no el profesor me puso a hablar con este man entonces yo voy a hablar porque si no hablo el profesor me saca del grupo y entonces no va a pasar la materia si alguien está aquí por nota estar en lugar equivocado acá estamos es para aprender para aprender aprender ¿cierto? entonces el profesor esta parte de acá de el control del conflicto cognitivo está relacionada con el modelo pedagógico cognoscitivo o el cognitivista esto de acá es cognitivismo hay varias formas no solo de esta en la que el profesor digamos entra como un actor secundario dentro del proceso de aprendizaje los como se dice los protagonistas los protagonistas del proceso de aprendizaje deben obligatoriamente ser los estudiantes ¿cierto? no el profesor no se que el profesor dijo que era entonces esa pues ¿cierto? no tratar de hacer las cosas diferentes diferentes a como las hace el profesor para que su proceso cognitivista sea más exitoso es decir para que usted pueda reestructurar las conexiones las conexiones cerebrales de de digamos de manera más eficaz pues ¿cierto? y esto está relacionado con el socioconstructivismo ¿cierto? esta que digamos su nombre acá lo está diciendo nosotros aprendemos en sociedad aprendemos construyendo pero construimos mejor en sociedad que individualmente hay una parte que necesita ser individual que tiene que ver mucho con la parte cognitiva y hay una parte que que necesita ser en sociedad tiene que ver con la parte socioconstructivista ¿cierto? entonces y esforzándome acá es como yo voy a lograr llegar aquí esforzándome es como yo voy a lograr llegar a interrelacionar diferentes partes de un contexto que es la deuda que nosotros hemos dejado en el último taller parcial ¿cierto? y los que presentaron el parcial como Dai Ray Freidy ¿cierto? hay una deuda ahí con la parte de identificar qué es lo que le pidía uno el enunciado identificar el problema hallar interrelaciones entre componentes y concluir ¿cierto? entonces pero para eso nosotros tenemos digamos que embarcarnos en un proceso en un proceso importante es el proceso de aprender y el proceso de aprender está relacionado según estos psicólogos como Vygotsky Piaget etcétera etcétera ese proceso de aprendizaje está ampliamente relacionado con la parte cognitivista y la parte socioconstructivista por último les quiero comentar qué es el conflicto cognitivo qué es el control del conflicto cognitivo ya les voy a explicar el control del conflicto cognitivo es que el conflicto cognitivo es decir la diferencia entre el saber y el reto cierto la diferencia entre el saber y el reto digamos que no puede ser muy grande tampoco no puede ser tan pequeña como para que no haya esfuerzo que es el elemento fundamental en el aprendizaje es como en un gimnasio si usted va a un gimnasio y levanta un kilo una pesa de un kilo pues entonces usted no va a crecer músculo cierto usted comienza a crecer músculos en la medida que comience a levantar pesas que reten o vayan en contravía al peso máximo que usted puede levantar como se llamaría eso se llamaría por ejemplo eso se llamaría como un conflicto cuál sería la palabra ahí sería como un conflicto no no sé si físico pero sería como un conflicto muscular ¿cierto? entonces en la medida que usted pueda superar el conflicto muscular usted va digamos crecer más músculo ¿cierto? lo mismo acá si el conflicto cognitivo es muy pequeño usted no va a poder aprender ¿cierto? y si el conflicto cognitivo es muy grande usted se va a frustrar por lo tanto el profesor es un actor esencial para controlar el conflicto cognitivo tiene tiene que ser un conflicto cognitivo de forma tal que usted esforzándose pueda llegar a una solución ¿cierto? para eso es que me sirven a mí los cuises si por ejemplo en la universidad de pamplona hubiera 15% yo de todas formas haría cuises para yo más o menos saber cuál es el conflicto cognitivo con el que ustedes aguantan entonces eso es algo que me interesaría a mí saber qué tanto conflicto cognitivo aguantan y qué tanto digamos se les puede presionar para que ustedes se esfuercen hasta qué punto y en la medida que ustedes vayan desarrollando su proceso de aprendizaje entonces uno puede ir aumentando el conflicto cognitivo ¿si o no? bueno muy bien en el grupo de estudio de electro les voy a colocar un video es un video que es relativamente corto me lo mandó un colega hace un tiempo sobre el modelo cognitivo los fundamentos epistemológicos del modelo cognitivo listo entonces ya les digo cuánto dura ese video ese video dura 22 minutos dice modelo cognitivo fundamentos epistémicos y teóricos y está en español casi que no me lo consigo en español entonces lo vamos a ver más tarde ¿cierto? y la próxima vez que nos reunamos vamos a discutir ese modelo listo la próxima vez que nos reunamos vamos a discutir ese modelo ¿qué será? el miércoles a las 8 el miércoles a las 8 nos reunimos y discutimos ese modelo listo entonces esto es básicamente lo que les estoy explicando es básicamente la razón el porqué del grupo de apoyo ¿cierto? ¿cómo sabemos nosotros que durante el desarrollo de nuestra vida no hemos aprendido bien? con un examen o con un quiz como el que nosotros planteamos en la materia de electromagnetismo son cuises y exámenes que antes que evaluar qué tanto electromagnetismo saben ustedes están orientados a evaluar qué tanto saben aprender ¿cierto? hay puntos que no necesitan nada de electromagnetismo no responderlos nada cero electromagnetismo pero aún así no los pudieron responder entonces hay una dificultad vamos a leer un capítulo en este momento de un libro que a mí me gusta mucho porque es un libro que relata la historia de un solucionador de problemas yo se los compartí ya en el grupo se llama el hombre que calculaba ¿cierto? entonces vamos a leer el hombre que calculaba en este momento por favor encendemos las cámaras para tomar la asistencia Carolina ¿listo? sí señal profe sí dime a mí me aparece dice su cámara ha sido ocupada por otras aplicaciones y no me deja activarla grave la están espiando yo me espera me conecto por el celular y me acepta por favor sí señora gracias profesor usted está en una finca sí estoy en una finca ¿por qué? no 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 sí estoy en estoy en la finca de mi suegro del papá de mi esposa más tranquilidad cierto sí pero más baila el internet estoy con datos sí eso eso la clase la clase la clase pasada decía que usted tenía un ancho de banda muy bajo sí entonces pues yo no el ancho de banda mío está bien es el ancho de banda del internet de la casa de mis suegro que está mal por eso el lado positivo al menos le coge al menos a mí el ratito se agarra perdón el ratito se fue la luz tengo datos pero la misma porque aquí no aquí no agarran la señal de los datos profe me permite el ingreso por favor sí señora entonces bueno a ver quién nos falta por la cámara aparentemente a ver un segundo me ha cargado todo deben recargar todos para que Carolina les pueda tomar la asistencia Wilbis mientras que terminan de cargar las cámaras venga le hago una pregunta ahorita cuando está cuando estábamos hablando bueno entonces en Finlandia los niños juegan los primeros años de la vida naturalmente no es cualquier juego es un juego orientado cierto a la exploración con el cerebro eso significa la exploración usando los sentidos que es muy importante aprender a tocar a oler sí o no por favor no le vayan a decir a un niño que no pregunte no lo vayan a regañar porque hace un daño cierto si llora no le vayan a decir a un niño oiga oiga usted porque llora porque es tan bobo deje la bobada eso destruye escúchenme bien lo que les voy a decir destruye irremediablemente el proceso de aprendizaje de un niño no tiene remedio para si en algún momento son papás tomen nota de eso destruye el proceso de aprendizaje de un niño irremediablemente no de una pero progresivamente cierto entonces en Finlandia el niño tiene digamos un periodo para explorar mucho más largo que en otras partes del mundo está explorando está mirando las cosas está tocando está oliendo cuando un niño de por ejemplo de seis meses o de un año está llorando ustedes que van a ver porque está llorando puede estar llorando inclusive porque no entiende el mundo hay algo del mundo que no puede entender y él está explorando para poder entender el mundo quiere hacer una exploración en donde va a poder entender el mundo cierto entonces por eso es que ellos digamos tienen ese periodo tan largo donde están jugando o lo que uno le llama jugar cierto están ese explorando pues entonces cuando estamos participando que participó Juan David Luis Javier cierto Sebastián usted iba también iba a participar Wilbis que era lo que usted iba a decir sí mire justamente yo iba a decir algo que está bastante en relación a lo que comentó luego de que cuando me dijo que luego me va a dar la palabra porque es que yo tengo bastante entendido más o menos en el tema ese de que los niños que es el mismo motivo por el cual a ellos se les hace más fácil comprender un idioma aprender un idioma más rápido que una persona mayor sino que en esa primera etapa es ellos como que les es más fácil asimilar las cosas ahora ahí tienen el detalle de que por ejemplo si usted se da cuenta a una persona mayor uno mira sus vías que son recortos no alcanzan nada pero en cambio un niño un niño mire su salida de un niño dura más que el día de una persona mayor o sea en percepción porque es que ellos a esa edad todo lo que ven todo es nuevo todo es nuevo cada cosa que ven es algo que están aprendiendo y entonces como se la pasan aprendiendo no generan esa monotonía esa monotonía y ahí es donde quería llegar porque o sea nosotros nosotros nos ponen un tipo de educación que es bastante monotonina o sea como comentaba uno llega salón buenas esta es la suma dos más dos igual a cuatro en cambio yo estaba considerándola por ahí porque me miraba que esa forma fundamental de juego era buscar una forma que no fuera monótona que le permitiera a ellos aprender y que cada cosa que aprendieran se les quedara porque fuera como usted decía como una experiencia nueva algo que fueran aprendiendo por otro lado en los colegios de forma monótona es como que hoy no lo aprendo listo me tengo que aprender eso verdad lo estudio pero hasta ahí llegó eso es lo que yo quería decir pero yo creo Wilbis que eso no es solamente por los niños bebés o los niños más grandes sino que también tiene que ver con la parte de la metodología el método de aprendizaje cierto si es un método muy enfocado en la memoria entonces va a ser como usted dice cierto y por eso lo que nosotros queremos es digamos incursionar en un método que no sea tan conductista sea más cognitivista para aprender a resolver problemas entonces más también más socioconstructivista entonces lo que queremos en palabras más palabras menos queremos aprender a aprender cierto eso es lo que nosotros queremos hacer en este momento queremos aprender a aprender si o no aprender a resolver problemas en algún momento durante el semestre voy a separar los grupos voy a crear un grupo para ingenieros industriales e ingenieros civiles ese va a ser un grupo otro grupo va a ser para ingenieros químicos ingenieros de alimentos ingenieros ambientales ese va a ser otro grupo y el otro grupo para ingenieros mecatrónicos ingenieros en telecomunicaciones ingenieros electricistas ingenieros mecánicos ese va a ser otro grupo pero una vez nosotros ya tengamos más o menos claro cómo es que se resuelve un problema y vamos a ejercitar lo que vayamos aprendiendo lo vamos a ejercitar cierto este libro me gusta a mí mucho me parece muy interesante este libro el hombre que calculaba porque esto es naturalmente esto es ficción pero es un libro a través del cual el autor que es un profesor de matemáticas brasileño le está mostrando digamos al mundo al lector le está mostrando dos cosas cómo es el medio oriente cierto le está introduciendo al lector digamos un aspecto cultural de las personas del medio oriente de los árabes cierto de los persas o los judíos etcétera etcétera para que el lector conozca al medio oriente a través de las matemáticas y para que el lector conozca las matemáticas a través del medio oriente ya que las matemáticas digamos nacieron en el medio oriente cierto como tal como casi todo en la vida nacieron en el medio oriente cierto entonces por ejemplo el concepto de estado el concepto de policía el concepto de ministerio el concepto de ciudad si o no el concepto por ejemplo de carretera el concepto de ley de senado entonces este es un libro muy interesante ahora mientras mientras el personaje del libro va recorriendo el medio oriente entonces él se va encontrando con una serie de situaciones que tiene que interpretar si o no como nosotros en los parciales nos hemos encontrado con situaciones que hemos tenido que interpretar y la habilidad para interpretar ha sacado la mano ahí ahí es donde nosotros decimos profesor no fui capaz con el parcial si o no vamos a mirar a ver qué es lo que hacía este señor que le llaman en el texto el hombre que calculaba si o no vamos a ver que realmente el hombre que calculaba no era una persona que estaba ejercitando la memoria y nadie le estaba diciendo qué tenía que hacer ni estaba buscando en google ni en un solucionario el hombre que calculaba básicamente lo que estaba haciendo era que le estaba observando con base en la observación cierto estaba determinando una metodología para solucionar un problema entonces primero observamos claramente ya sea un texto ya sea una gráfica cierto ya sea una tabla extraemos información y con base en el saber eso es muy importante con base en lo que yo sé voy a descubrir algo nuevo es decir voy a reestructurar el cerebro cognitivamente entonces vamos a leer un poquito del hombre que calculaba listo Mal Bataján es un seudónimo del verdadero autor de la obra que es Julio César de Melo Esousa profesor un profesor brasilero que divulgó las matemáticas en obras deliciosas cierto muy bien introducción los países árabes lean conmigo por favor los países árabes han ejercido siempre una clara fascinación por la diversidad de sus costumbres de sus ritos y nada más adentrarnos en la historia de las naciones ribereñas del mediterráneo nos salen al paso los vestigios de aquella civilización de la cual somos tributarios en cierto modo principalmente en aquellas disciplinas que tienen un carácter científico la matemática la astronomía la física y también la medicina cierto ahí le faltó la química pero bueno los árabes han sido siempre un pueblo paciente acostumbrado a las adversidades que les procuran la dificultad del clima la falta de agua y los inmensos páramos que les es precioso salvar para comunicarse con los demás pueblos de su área cierto la solicitud del desierto la perdón la solitud del desierto las noches silenciosas el calor agobiante durante el día y el frío penetrante al caer el sol impiden en realidad una actividad física pero predisponen el ánimo para la meditación cierto bueno muy bien también los griegos fueron maestros del pensamiento principalmente dedicado a la filosofía y aun cuando entre ellos se encuentran buenos matemáticos la escuela de pitágoras todavía está presente fue una actividad de unos pocos y en cierto modo era considerada una ciencia menor los pueblos árabes en cambio la tomaron como principal ejercicio de su actividad mental heredera de los principios de la India a los que desarrollaron y engrandecieron por su cuenta asombran todavía hoy los monumentos que la antigüedad nos ha legado procedentes de aquellos países en los que se observa más que la inquietud artística muchas veces vacilante e indecisa la precisión matemática por esto cuando en un libro como el hombre que calculaba se juntan estas dos facetas tan distintas a saber poesía y matemáticas hoy matemática tiene un encanto indiscutible y nos adentramos en lo que sería posible en lo que sería posible aridez en los cálculos a través de interesantes historias y leyendas unas llenas de poesía otras de humanidad y siempre bajo un fondo matemático en el que penetramos sin darnos cuenta y mejor dicho con evidente placer y satisfacción básicamente que el hombre que calculaba es la historia de un calculista que utiliza el álgebra como medio para atravesar el medio oriente cierto entonces es su forma de ver y de vivir la vida cierto eso es el hombre que calculaba el hombre que calculaba es una persona que vive su vida de forma matemática cierto calcula para vivir ¿Por qué? porque en la medida que va pasando la historia en la medida que el libro va trasegando entonces a este hombre que calculaba se le comienzan a presentar unos retos y él tiene que a partir del conocimiento que ya tiene superar esos retos que es lo que se llama el conflicto cognitivo entonces el conflicto cognitivo lo supera el hombre que calculaba cada que un reto digamos emerge y se le aparece él tiene que plantear una solución tiene que buscar una solución entonces acá lo que vamos a ver en cada sesión es fascinantemente como el hombre que calculaba descubre cómo solucionar cada problema usando el poco conocimiento que él tiene porque no es del conocimiento sino de la forma de saber hacer las cosas que vive el hombre cierto este es un aspecto que es menester resaltar porque en general existe una cierta prevención o resistencia hacia el cultivo de la ciencia matemática para la cual es menester una adecuación del gusto o una inclinación concedida por la naturaleza el educador sabe de cierto a los pocos días de contacto con sus estudiantes no va a utilizar la palabra alumnos este señor es un señor naturalmente antiguo yo ya les expliqué que sin la palabra alumnos y a mí no me gusta el educador sabe de cierto a los pocos días de contacto con sus estudiantes cuáles de ellos serán los futuros arquitectos o ingenieros por la especial predisposición que demuestran para ellos toda explicación relativa a los números es un placer y avanzan en la disciplina sin fatiga ni prevención sin embargo el número de estudiantes el número de estudiantes que destaquen es limitado y no obstante se puede prescindir en manera alguna de esa enseñanza fundamental aún para aquellos que no piensan dedicar su actividad futura a una de aquellas ramas por una sencilla razón que el cultivo de la matemática obliga a razonar de manera lógica segura sin posibilidad de error y esta es un aspecto que es necesario en la vida para cualquier actividad por eso es que a los ingenieros de diferentes ramas y en otros países del mundo a cualquier profesional cierto se les siempre está en su contenido programático y plan de estudios tienen la matemática porque cultivar la matemática obliga a razonar de manera lógica y la lógica no solamente es indispensable en las ramas asociadas con la matemática la lógica es indispensable en cualquier rama de estudio y cualquier aspecto de la vida cierto inclusive en uno por ejemplo ir manejando por la calle cierto y ustedes tienen que tomar la decisión en menos de un segundo de si siguen derecho van por esta vía o por esta otra vía cierto eso requiere lógica análisis tomar decisiones rápidas con base en información a veces incompleta entonces el desarrollar esa lógica es lo que permiten las matemáticas cierto muy bien ahora creemos que creemos que este es el aspecto principal y que cabe destacar del libro el hombre que calculaba toda vez que no nos presenta unos áridos problemas a resolver sino que los resuelve en un sentido lógico el cual destaca demostrando con ello la importantísima función de esa palabra la lógica tiene en la solución de la lógica tiene en la solución de todos los problemas cierto entonces después vamos a mirar a ver qué es lógica que es ver algo con lógica con razón etcétera en el campo filosófico la lógica toma prestada de la matemática sus principios y es con ellos y sólo con ellos que se puede dar unas normas para conducir el pensamiento de manera recta que es su exclusiva finalidad sí o no el hombre que calculaba es pues una obra evidentemente didáctica que cumple con aquel consagrado aforismo de que es preciso instruir deleitando cierto su protagonista se nos hace inmediatamente simpático porque es sencillo afable comunicativo interesado en los problemas ajenos y totalmente sensible al encanto poético el cual ha de llevarle a la consecución del amor y lo que es más importante al conocimiento de la verdadera fe la acción transcurre entre el fasto oriental sin dejar por ello de darnos a conocer los aspectos menos halagüeños de aquellos países en los que la diferencia social de rango y de riqueza eran considerables y completamente distanciadas tiene además el encanto poético que nos habla de la sensibilidad árabe en todo lo concerniente a la belleza y por último la estimación del ejercicio y dedicación intelectuales al prestarnos un al presentarnos un torneo en el que juegan tanto el malabarismo matemático como la poesía y la sensibilidad dicho torneo representa la culminación del hombre de humilde cuna que gracias a su disposición especial llega a alcanzar cumbres con las que ni siquiera podía soñar es como una admonición o como un presagio de lo que en nuestros tiempos se presenta como más importante en que los medios modernos de cálculo con las maravillosas máquinas que el hombre ha creado máquinas fundamentadas en principios repetidos a lo largo de los siglos están dispuestas al servicio del hombre para que pueda triunfar en cualquier actividad no es concebible la acción de un financiero de un comerciante de un industrial de un fabricante de todo el engranaje de la moderna industria de comercio sin el auxilio de las computadoras de manera que bien se puede decir que la matemática se ha adueñado en nuestros tiempos de la sociedad y sin embargo con ser mucho no lo es todo porque si solo se atiende a esa materialidad a la que tan eficazmente sirve la formación integral del hombre queda descuidada y le hace incompleto eso me parece una frase muy interesante porque el hombre es integral nosotros somos una un conjunto de cosas somos emocionales somos psicológicos somos filosóficos somos religión o no religión un conjunto de creencias de historias de vida de emociones acá dice no solo de pan vive el hombre también necesita de cuando de cuando en cuanto dejar volar la fantasía y atender otras inquietudes espirituales de las que no puede prescindir el recto camino nos lo enseña el hombre que calculaba en el que parece que también está calculada la dosis necesaria de los elementos que ande a ser de la matemática un poderoso auxiliar para que el hombre obtenga su formación total demostrar que también en los números puede haber poesía que los buenos y rectos sentimientos no solo son patrimonio de filósofos y practicantes que la fantasía no está reñida con la precisión que la lógica debe acompañar todos nuestros actos y que es posible alcanzar el camino verdadero de la completa satisfacción moral física e intelectual del hombre es el fruto que se obtendrá de la lectura de este extraordinario libro representa una ráfaga de aire fresco un descanso en la senda árida de los números que nos encadena y nos advierte que es posible mirar el cielo estrellado para admirarlo y no solo para contar distancias o el número de cuerpos luminosos que lo integran si o no bueno bien penetraremos en este ignoto mundo no solo con la intención de entenderlo sino también de gozarlo de disfrutarlo las matemáticas digamos que en la medida que una persona no disfrute las matemáticas tiene problemas con la lógica y nosotros no queremos tener problemas con la lógica cierto entonces nosotros queremos tomar decisiones lógicas y con razón con base en información incompleta y en el menor tiempo posible por ejemplo cuando estamos presentando un parcial cierto entonces cuántas veces en la vida se nos presentan problemas que parecen insolubles como los que en su aspecto matemático nos ofrece el hombre que calculaba en los cuales la dificultad es más aparente que real basta solo ejercitar el raciocinio para que nos demos cuenta de que su solución es tan fácil como deducir que dos más dos suman cuatro el sentido práctico que esto nos puede hacer adquirir junto con la convicción de que la belleza está en todas partes a nuestra disposición con solo tener o sentir la necesidad de buscarla tiene un valor formativo tan elevado que indudablemente ha de producir abundantes frutos en lo relativo a la formación del propio carácter el hombre que calculaba es como aquellas insignificantes semillas pequeñas en tamaño y aparentemente frágiles que son capaces de desarrollar un árbol gigantesco que proporcione frutos abundantes sombra y placer sin fin a su cultivador el que sepa sacar estas consecuencias merecería sin duda la bendición del famoso calculador Beremis Samir quien a continuación vamos a va a contarnos su historia prodigiosa de vida y sus no menos prodigiosos actos cierto bueno muy bien entonces acá hay una dedicatoria algunos matemáticos etcétera cierto muy bien entonces capítulo uno en el que se narran las divertidas circunstancias de mi encuentro con un singular viajero camino de la ciudad de Samarra en la ruta de Bagdad que ha que hacía que hacía el viajero y cuáles eran sus palabras cierto quién sabe dónde queda Bagdad que es Bagdad creo que es una ciudad de la India creo es una ciudad a ver qué es Bagdad más opiniones más comentarios mejor dicho debe ser como una dirección ¿no? creo que chicos les voy a decir una cosa chicos Bagdad si yo les pregunto a ustedes dónde queda Nueva York todo el mundo sabe cierto en Irak buscó sí o no señor ah bueno ese es el problema cómo uno no sabe dónde queda Bagdad sí me sonaba pero los estaba confundiendo otro país allá del Medio Oriente asegúralo que que aprendemos nosotros en el colegio por Dios que no sabemos dónde queda Bagdad sí o no les voy a hacer otra pregunta vamos a ver vamos a hacer un ensayo dónde queda dónde quedaba y que era para sargadas la verdad profesor ni había escuchado el nombre para qué para sargadas para sargadas a ver porque no buscan qué era para sargadas que es una cosa que uno también debería de saber pues dice que es una capital fue la primera capital del imperio Arquemenida 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 sí pero realmente el imperio Arquemenida era el imperio persa era el imperio persa cierto lo que llamaban el imperio Medo-Persa porque eran los Medos y los Persas para sargadas es importante porque como ciudad fue la primera del mundo bajo el concepto que nosotros conocemos hoy de ciudad sí o no pero no sólo eso fue la primer ciudad que fue construida por hombres libres más importante todavía las personas que trabajan en esa ciudad trabajaban con un jornal a ocho horas de sueldo y no le pertenecían a nadie eran personas libres vamos a ver otra pregunta otra ciudad importante uno Bagdad era importante porque Bagdad en algún momento fue la capital del mundo como lo es Nueva York para algunas cosas como lo es Londres para otras como lo es eh Estocolmo para otras a ver otra pregunta pero por favor no busquen en internet miremos a ver qué es lo que sabemos y qué podemos hacer con lo que sabemos listo eh miremos a ver eh déjenme pensar profe qué pena interrumpirlo pues no sé si hay en el grupo una compañera que está diciendo que se lo deja ingresar con todo gusto listo a ver chicos los ríos Tigris y Éufrates definen qué región importante de la antigüedad entre el Tigris y el Éufrates hay algo una región muy importante de la antigüedad donde nace la civilización nace por ejemplo el imperio asirio eh que fue comandado por Senaquerib nace por ejemplo también el concepto de ley con Hammurabi nace el imperio acadio qué quedaba entre el Tigris y el Éufrates Mesopotamia profes buscó en internet o sabía profesor no sí sabía que eso no le enseñaron en sociales en sociales sí no incluso estoy con el celular profesor no ah bueno muy bien entonces es buena respuesta entonces por eso es interesante que el hombre que calculaba cierto el hombre que calculaba nos va a llevar en una travesía por el Medio Oriente para que nosotros también nos culturicemos mientras aprendemos como el hombre que calculaba solucionaba problemas cierto muy bien entonces vamos a ver capítulo uno en el que se narran las divertidas circunstancias de mi encuentro con un singular viajero camino de la ciudad de Samarra en la ruta de Bagdad que hacía el viajero y cuáles eran sus palabras sí o no Bagdad fue un centro muy importante de conocimiento como les decía en Bagdad nació la oftalmología la cirugía ocular estaban los mejores matemáticos del mundo por allá en el en el primer milenio en el año setecientos ochocientos cierto competía culturalmente por ejemplo con el califato de Medina hasta Jara que era un califato árabe que estaba en el sur de España en la región que uno conoce como Al-Andalus sí o no entonces dice en el nombre clemente de Alá perdón en el nombre de Alá clemente y misericordioso iba yo iba yo cierta vez al paso lento de mi camello por la ruta de Bagdad de vuelta de una excursión a la famosa ciudad de Estamarra a orillas del Tigris cuando vi sentado en una piedra a un viajero modestamente vestido que parecía estar descansando de las fatigas de algún viaje me disponía me disponía a dirigir al desconocido el trivial Salam Salam es una forma con la que los musulmanes se saludan si uno lo dice completo en árabe se dice Asalamualaikum pero para ellos no decir Asalamualaikum simplemente dicen Al-Salam o simplemente Salam Asalamualaikum significa que la paz sea contigo y ellos responden Walaikum Al-Salam cierto entonces entonces él al decir que se va a dirigir al viajero con la palabra Salam le va a decir la paz sea contigo cierto entonces dice me disponía a dirigir al desconocido el trivial Salam de los caminantes cuando con gran sorpresa por mi parte vi que se levantaba y decía ceremoniosamente un millón cuatrocientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cinco se sentó enseguida y se quedó en silencio con la cabeza apoyada en las manos como si estuviera absorto en profundas meditaciones me paré a cierta distancia y me quedé observándolo como si se tratara de un monumento histórico de los tiempos legendarios momentos después el hombre se levantó de nuevo y con voz pausada y clara cantó otro número igualmente fabuloso dos millones trescientos veintiún mil ochocientos sesenta y seis y así varias veces el raro viajero se puso en pie y dijo en voz alta un número de varios millones sentándose luego en la tosca piedra del camino sin poder refrenar mi curiosidad mi acercial desconocido y después de saludarlo en nombre de alá o sea sean la oración y la gloria le pregunté el significado de aquellos números que sólo podían figurar en cuentas gigantescas forastero respondió el hombre que calculaba no censuro la curiosidad que te ha llevado a perturbar mis cálculos y la serenidad de mis pensamientos y ya que supiste dirigirte a mí con delicadeza y cortesía voy a atender tus deseos pero para ello necesito contarte antes la historia de mi vida y relato lo siguiente que por su interés voy a transcribir con toda fidelidad acá está el capítulo 2 donde Beremisa mire el hombre que calculaba cuenta la historia de su vida como que como quedé informado de los cálculos prodigiosos que realizaba y de cómo vinimos a convertirnos en compañeros de jornada me llamo Beremisa Mir y nací en la pequeña aldea de Joy esto es árabe por lo tanto la K con la H suena Joy hay varias letras en el árabe esta Alef BTC y después de esta Alef B T Z y después hay tres letras que son muy parecidas que se escriben como una E al revés son suena así es para nosotros es duro de pronunciar porque casi no suena es así como si estuviera soplando después viene Ja está entonces pues Ja y después viene Ja este Joy se escribe con Ja entonces cuando uno ve la K con la H en un texto árabe lo pronuncia como Ja listo entonces dice me llamo Beremisa Mir y nací en la pequeña aldea de Joy en Persia en la sombra de la pirámide en Persia también está el mismo digamos Ja y Ja en la sombra de la pirámide inmensa formada por el monte Ararat el monte Ararat es un monte que está que limita entre Azerbaiyán Turquía Armenia y Persia cierto siendo aún muy joven empecé a trabajar como pastor al servicio de un rico señor de Hamad todos los días al amanecer llevaba a los pastos el gran rebaño y me veía obligado a devolverlo a su redil antes de caer la noche por miedo a perder alguna oveja extraviada y ser por tal negligencia severamente castigado las contaba varias veces al día así fui adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar que a veces de una ojeada contaba sin error todo el rebaño no contento con eso pasé luego a ejercitarme contando los pájaros cuando volaban en bandadas por el cielo poco a poco fui volviéndome habilísimo en este arte al cabo de unos meses gracias a nuevos y constantes ejercicios contando hormigas y otros insectos llegué a realizar la proeza increíble de contar todas las abejas de un enjambre esta hazaña de calculador nada valdría sin embargo frente a muchas otras que logré más tarde sin embargo frente a muchas otras que logré más tarde mi generoso amo poseía en dos o tres distantes oasis grandes plantaciones de datileras e informado de mis habilidades matemáticas me encargo de dirigir la venta de sus frutos contados por mil en los racimos uno a uno trabajé casi al pie de las palmeras cerca de diez años contento con las ganancias que le procuré mi bondadoso patrón acaba de concederme cuatro meses de reposo y ahora voy a Bagdad pues quiero visitar a uno a unos parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de la famosa ciudad y para no perder el tiempo me ejercito durante el viaje contando los árboles que hay en esta región las flores que la embalsaman y los pájaros que vuelan por el cielo entre las nubes entre nubes hay una cosa interesante del hombre que calculaba de nuestro nuevo amigo de Beremis Amir Beremis es una persona que aprendió y se ejercitó o más bien aprendió a través del ejercicio y del esfuerzo él no aprendió a contar porque sí él se tenía que esforzar y en la medida que se iba esforzando iba aprendiendo y iba solucionando problemas como vamos a ver y señalándome una vieja higuera que se erguía a poca distancia prosiguió aquel árbol por ejemplo tiene 284 ramas sabiendo que cada rama tiene como promedio 346 hojas es fácil concluir que el árbol tiene un total de 98.548 hojas no cree amigo maravilloso exclamea tónico es increíble que un hombre pueda contar de una ojeada todas las ramas de un árbol y las flores de un jardín esta habilidad puede procurarle cualquier persona inmensas riquezas usted cree se asombró Beremis jamás se me ocurrió pensar que contando los millones de hojas de los árboles y los enjambres de abejas se pudiera ganar dinero a quien le puede interesar cuántas ramas tiene un árbol o cuántos pájaros forman la bandada que cruza por el cielo su admirable habilidad le expliqué puede emplearse en 20.000 casos distintos en una gran capital como Constantinopla o como incluso en Bagdad sería usted un auxiliar precioso para el gobierno podría calcular poblaciones ejércitos y rebaños fáciles sería evaluar los recursos del país el valor de las cosechas los impuestos las mercaderías y todos los recursos del estado le aseguro por las relaciones que tengo pues soy Bagdalí que no le será difícil obtener algún puesto destacado junto al califa al Motasén nuestro amo y señor un califa era digamos era como un líder de una tribu el califato era algo así como una tribu pero pero que enmarca dentro del contexto del islam después le explico bien que es un califato listo bueno muy bien tal vez pueda llegar al cargo de visir tesorero o desempeñar las funciones de secretario de la hacienda musulmana si es así en verdad no lo dudo respondió el calculador me voy a Bagdad y sin más preámbulos se acomodó como pudo en mi camello y el único que llevamos el único que llevamos y nos pusimos a caminar por el largo camino cara a la gloriosa ciudad desde entonces unidos por este encuentro casual en medio de la greste ruta nos hicimos compañeros y amigos inseparables Beremis era un hombre de genio alegre y comunicativo muy joven aún pues no había cumplido todavía los 26 años estaba dotado de una inteligencia extraordinariamente viva y de notables aptitudes para la ciencia de los números formulaba a veces sobre los acontecimientos más triviales de la vida comparaciones inesperadas que denotaban una gran agudeza matemática sabía contar historias y narrar episodios que ilustraban su conversación ya de por sí atractiva y curiosa a veces que se quedaba en silencio durante varias horas encerrado en un mutísimo impenetrable meditando sobre cálculos prodigiosos ¿cierto? es como yo le pregunto por ejemplo no sé a quién le pregunto le pregunto a Wilby Wilby ¿qué hace? y Wilby me dice estoy calculando el área superficial de una esfera truncada por un cono partido a la mitad tres cuartos usando una integral en coordenadas cónicas y una integral en coordenadas esféricas en esa me la paso yo profesor meditando entre la intersección entre conos y esferas ¿cierto? no creo que ese sea el caso de Wilby todavía pero de pronto lo puede ser algún día ¿cierto? entonces estamos meditando en cómo los números pueden cambiar nuestra vida ¿cierto? pueden cambiar inclusive sin necesitarlo la forma como nosotros hacemos ingeniería la forma como nosotros percibimos el mundo como nos relacionamos con el medio con los animales ¿cierto? como percibimos el medio ambiente estamos hablando estamos hablando ahora de números de la importancia de los números pero el grupo de apoyo se trata de electromagnetismo pero vamos a llegar allá listo a veces se quedaba en silencio durante varias horas encerrado en un ah bueno eso ya lo veímos pero bueno le damoslo otra vez en un mutismo impenetrable meditando sobre cálculos prodigiosos en esas ocasiones me esforzaba en no perturbarlo le dejaba tranquilo para que pudiera hacer con los recursos de su privilegiada memoria descubrimientos fascinantes en los misterios arcanos de la matemática la ciencia que los árabes tanto cultivaron y engrandecieron ¿cierto? los árabes tienen un legado tremendamente importante pero tremendamente importante ¿si o no? y fuera de eso son personas supremamente trabajadoras supremamente honestas y respetuosas maravillosos y muy brillantes supremamente brillantes si ustedes alguna vez llegan a conocer un árabe que no sea inteligente es que ustedes son muy de malas pues yo no conozco ninguno sobre todo los que vienen de la parte de Siria Egipto Líbano son tremendos ¿saben por qué? tienen en la cultura de ellos la matemática es como en la cultura colombiana en muchos aspectos ser el vivo del paseo ¿si o no? para ellos lo importante son los números son muy importantes y con eso han construido muchas cosas entonces vamos a ver en el capítulo tres vamos a ver en el capítulo tres una historia vamos a leer la primera historia del libro donde se narra la singular aventura de los treinta y cinco camellos que tenían que ser repartidos entre tres hermanos árabes como Beremí Samir el hombre que calculaba efectuó un reparto que parecía imposible dejando plenamente satisfechos a los tres querellantes el lucro inesperado que obtuvimos con la transacción ¿cierto? entonces observen lo que puede pasar cuando uno no sabe matemáticas lo que puede pasar cuando uno no sabe matemáticas y importantemente ¿cómo se resuelve un problema sencillo sin solucionario ¿cierto? no necesitamos solucionario no necesitamos Google ni YouTube no profesor lo que pasa es que yo me quede YouTube ¿por qué? no es necesario ¿cierto? vamos a utilizar nuestro intelecto para poder naturalmente llegar a una solución hacía pocas horas que viajábamos sin detenernos cuando nos ocurrió una aventura digna de ser relatada en la que mi compañero Beremis con gran talento puso en práctica sus habilidades de eximio cultivador del álgebra hasta ahora solo hemos hablado de la aritmética no habíamos hablado de álgebra ¿cierto? cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado vimos tres hombres que discutían acaloradamente junto a un hato de camellus entre gritos e improperios en plena discusión braseado como posesos se oían exclamaciones que no puede ser es un robo pues yo no estoy de acuerdo el inteligente Beremis procuró informarse de lo que discutían somos hermanos explicó el más viejo y recibimos como herencia esos 35 camellos según la voluntad expresa de mi padre me corresponde la mitad a mi hermano Hamed Namur una tercera parte y a Harim el más joven solo la novena parte no sabemos sin embargo cómo efectuar la partición y a y a cada reparto propuesto por uno de nosotros sigue la negativa de los otros dos ninguna de las particiones ensayadas hasta el momento nos ha ofrecido un resultado aceptable si la mitad de 36 y 17 y medio y la tercera parte y también la novela dicha cantidad tampoco son exactas cómo proceder con tal partición muy sencillo dijo el hombre que calculaba yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto más antes permítanme que una a esos 35 camellos de la herencia este espléndido animal que nos trajo hasta aquí en buena hora o sea que él lo que estaba haciendo era que iba a utilizar el camello del compañero de viaje para efectuar la repartición cierto muy bien profe disculpe que pena interrumpa me parece que yo alguna vez escuché esta historia en una clase de matemáticas este pedazo es posible es posible que sí muy posible este es un libro conocido entre algunos profesores de matemáticas lo deberían de leer todos pero no siempre lo pueden leer entonces por eso vamos a reparar digamos ese esa mala costumbre de no leer el hombre que calculaba cuando estuvimos en el colegio y sobre todo no entenderlo entonces acá dice en este punto interviene en la cuestión ¿cómo voy a permitir semejante locura? ¿cómo vamos a seguir el viaje si nos quedamos sin el camello? no te preocupes Bagdalí me dijo en voz baja Beremis sé muy bien lo que estoy haciendo cédeme tu camello y verás a qué conclusión llegamos y tal fue el tono de seguridad con que lo dijo que le entregué sin el menor titubeo mi bello Jamal Jamal es camello en árabe ¿cierto? entonces que inmediatamente pasó a incrementar la califa perdón la kafila que debía ser repartida entre los tres herederos amigos míos dijo voy a hacer la división justa y exacta de los camellos como ahora ven son treinta y seis y volviendo si hacia el más viejo de los hermanos habló así tendrías que recibir amigo mío la mitad de treinta y cinco esto es diecisiete y medio pues bien recibirás la mitad de treinta y seis por tanto dieciocho nada tienes que reclamar puesto que sales ganando con esta división y dirigiéndose al segundo heredero continuó y tú Jamed tendrías que recibir un tercio de treinta y cinco es decir once y un poco más recibirás un tercio de treinta y seis esto es doce no podrás protestar pues también tú sales ganando en la división y por fin dijo el más joven y tú joven Harim Namur según la última voluntad de tu padre tendrás que recibir una novena parte de treinta y cinco o sea tres camellos y parte del otro sin embargo te daré la novena parte de treinta y seis o sea cuatro tu ganancia será también notable y bien podrás agradecerme el resultado y concluyó con la mayor seguridad si yo les pregunto a ustedes y que ustedes miren en el libro ¿cómo hizo Beremis para hacer la división? ¿quién me pueden contestar? a ver dos comentarios pues profe viendo que treinta y cinco es un número digamos más difícil de vivir en ese sentido porque las cantidades no son exactas usó el camello que tenía pues para hacer el treinta y seis que al vivirlo es más factible sacar cantidades exactas pues viéndolo ahí bien él lo que hizo fue que pasó ese número de ser impar lo pasó a par para que la división sea más fácil y pues le dieran cantidades iguales o más exactas no tiene que ver con ser par Luis Javier porque vea que nueve no es un número par pero treinta y seis si lo dividen el treinta y cinco lo pasó a treinta y seis pues al dividirlo pero nueve pero nueve no es un número par cierto nueve no es un número par nueve es un número impar lo que pasa es que nueve es un divisor exacto de treinta y seis lo mismo que doce cierto y lo mismo que dos si o no entonces pero la razón no es esa cuál es la razón cómo hizo para ver la división dime Wilbis o sea yo lo que veo es que él se me cuenta de que claramente cuando sacara las cuentas le iba a dar treinta y por así decirlo diecisiete punto algo doce punto o doce punto algo entonces aprovechó de eso para que ese punto algo lo agarrara como su propio eh número horario pero para que tengan él y así que ahora es que yo satisfecho con su resultado es muy posible vamos a hacer esto yo por ejemplo ¿qué haría? yo lo que hubiera hecho primero era que sumaría cuántos camellos habían ahí ¿sí o no? si yo me vengo para acá cierto entonces dicen lo siguiente según la voluntad expresa de mi padre a mí me corresponde la mitad de la mitad de treinta y cinco o sea treinta y cinco dividido dos cierto que es diecisiete punto cinco a mi hermano James Namur una tercera parte o sea más más treinta y cinco dividido tres da veintinueve veintinueve punto dieciséis sí o no y a Harim el más joven solo la novena parte o sea más treinta y cinco dividido nueve cierto o sea treinta y tres punto cero cinco o sea que los camellos que ellos tenían repartidos daban menos de treinta y cinco que eran los camellos sobraban dos camellos cierto ¿qué fue lo que hizo el hombre que calculaba? básicamente les completó para que todos recibieran una fracción más de camello de lo que iban a recibir pero igual le seguía dando menos de treinta y cinco o sea que el hombre que calculaba iba a quedar con camello extra cierto eh profesor no la entonces eh este de manera pillino ¿sí o no? dice por esta ventajosa división que a todos ha favorecido corresponden dieciocho camellos al primero doce al segundo y cuatro al tercero lo que da un resultado de dieciocho más doce más cuatro que son treinta y cuatro camellos cierto de los treinta y seis camellos sobran por tanto dos uno como saben pertenece al al Bagdalí mi amigo y compañero otro es justo que me corresponda por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la herencia gracias a Dios que ese man no era el ministro de Hacienda ni aquí de Colombia porque nos acaba pues de una vez les digo peor dicho quedamos con tiene más queda con más plata una olla de aluminio ¿sí o no? o sea profe o sea ahí lo que básicamente hizo es que básicamente es exactamente el mismo conflicto realmente no resolvió nada sino que lo que queda sobrado lo agarró otra vez exactamente lo que él hizo realmente fue darse cuenta que la suma era muy inferior a lo que ellos estaban repartiendo ¿sí o no? no hizo más él dijo la suma es inferior a lo que estos manes están repartiendo ¿cierto? entonces digamos que esa es la contribución del hombre que calculaba ¿sí o no? muy bien pero eso está bien de los treinta y es bueno entonces dice acá eres inteligente extranjero clamó el más viejo de los tres hermanos y aceptamos tu división con la seguridad que fue hecha con justicia y equidad y el astuto Beremis el hombre que calculaba tomó posesión de uno de los más bellos jamales de lato y me dijo entregándome por la rienda al animal que me pertenecía ahora podrás querido amigo continuar el viaje en tu camello manso y seguro tengo otro para mi especial servicio y seguimos el camino hacia Banta ¿sí o no? y esos casos en la vida real ¿no? o sea digamos que alguien más inteligente embolata a otro por los cálculos que le hace pues no sé si lo embolata o no pero esto acá no lo veamos como embolatar aunque naturalmente los embolató ¿cierto? pues pobrecitos pero pero embolatar a un árabe con matemáticas chicos es muy difícil ¿sí me entiendes? es que era un árabe esto casi que bueno ahí les tocó a tres por falta de uno eso es como que un paisa venga y le venda a uno algo y uno lo termine tumbando muy difícil si un árabe va a comprar en la tienda de un paisa ¿quién gana? pues yo creo el paisa por vivo lastimosamente y el árabe por inteligente pero lo que nosotros no queremos en Colombia lo que no queremos es tener vivos ¿sí o no? ni personas que se crean más astutas y una pregunta a su prioridad a su prioridad digamos cuando una persona es viva tiene también mucha inteligencia ¿cierto? no eso lo vive si tiene tiene mucha inteligencia pero la está usando mal no la está usando para el bien para hacerlo correcto para hacerlo transparente para ser decente ¿cierto? entonces hay que utilizar la inteligencia para hacer el bien los narcotraficantes de los 90 eran muy brillantes como decía Jaime Garzón uno tenía la empresa más grande del mundo y puso al empleado ¿cierto? más mal vestido que tenía el presidente de la república pues ¿cierto? entonces muy inteligente el tipo ¿cierto? entonces tuvo mucha visión y mucha perspectiva esas son palabras de Jaime Garzón no son palabras mías ¿cierto? entonces pero y de todas formas la justicia colombiana nunca en ningún momento llegó a determinar que 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 Samper había trabajado con los Rodrigo Cerejuela pero pues eso es una vaina muy difícil de no creer ¿cierto? entonces pero naturalmente siempre y cuando la justicia no lo haya condenado pues es muy complicado como hacerle ahí como un juicio social eso es lo que decía Jaime Garzón refiriéndose a que a la inteligencia con la que manejaban los negocios los hermanos Rodrigo Cerejuela ¿cierto? entonces uno puede ser muy inteligente Charly pero hay que utilizar la inteligencia a favor de la sociedad no en contra ¿cierto? entonces ahora uno hacer uno mirar en un solucionario y hacer copia en un parcial eso no lo hacía uno inteligente eso realmente lo hacía uno como bastante quedadito ¿cierto? porque es ahí uno es el que está perjudicando su proceso de aprendizaje que eso es que uno va a vivir en la vida y no me refiero a saber integral no me refiero a saber derivar me refiero a saber tomar decisiones apropiadamente eso es una cosa que le enseñan a uno las matemáticas ¿cómo tomo una decisión? ¿me pongo este vestido negro o me pongo este vestido azul? pues no sé el negro como yo voy para un baile por ejemplo donde es luz blanca ¿sí o no? entonces el negro digamos digamos que posiblemente va a resaltar más porque el negro es básicamente la ausencia de longitudes de onda y el azul tiene una longitud de onda particular yo puedo pensar eso desde la perspectiva física también ¿cierto? tomar una decisión ¿sí o no? eso me ayuda a mí a tomar decisiones rápidamente como Beremis para terminar les quiero mostrar por ejemplo un pequeño ejercicio en donde nosotros podemos hacer nuestro primer ejercicio para aprender a interrelacionar lo abstracto y lo concreto ¿cierto? tengo que darme cuidado yo ahorita les pregunté y Sebastián me contestó ¿qué es factorizar? ¿qué es factorizar? bueno muy bien Sebastián voy a repetir lo que dijo Sebastián es convertir una suma Sebastián dijo en una multiplicación yo voy a cambiar la suma yo voy a cambiar la palabra multiplicación por producto es convertir una suma en un producto muy bien quiero preguntarles una cosa ¿cuál es el caso de factorización que a ustedes se les hace más convencional más conocido? a ver separar una variable de otra y colocarla de una sola ¿y cómo se llama ese caso de factorización Edwin? eso se llama factor común es el primer caso ¿cierto? sí qué bruto soy no, no, no hombre como así hermano pasó ahí vamos a hacer una cosa ustedes bien saben que si ustedes tienen por ejemplo ax al cuadrado más bx más c igual a cero ¿cómo se puede resolver esta ecuación? ¿quién me dice? si yo quiero saber cuánto vale x para que todo eso valga cero ¿cómo la resuelvo? factorizo de que me mando los otros lados vamos factorizo de que no hay que ser la naturaleza le dispara a ver escucho escucho con preocupación pero escucho escucho ¿cómo es que la pregunta provee que no le no me entendí? necesito resolver esa ecuación ¿cuánto vale x? ¿qué en términos de x? ah pues le saca x bueno lo saca con x cuadrado y luego de que hace la la procedencia le saca raíz ¿no? parece que no podría porque si yo hago lo que usted dice quedaría x cuadrado igual a menos bx más c ¿cierto? ah entre raíz y queda queda la x al otro lado también entonces no se puede profe por la cuadrática exactamente Marta muchas gracias por la cuadrática ¿cierto? por la ecuación cuadrática x igual a menos b sobre 2a más o menos 1 sobre 2a por la raíz de b al cuadrado menos 4ac ¿pero qué tal por ejemplo que yo no me acuerde de esto que hago ahí quedo embalado ¿cierto? la memoria no me va a ayudar en ese caso ¿qué es lo que me va a ayudar a mí? hacer lo que ha estado haciendo algunos compañeros ahorita ¿cierto? eso me va a ayudar ¿qué es lo que quería hacer Edwin por ejemplo? Edwin lo que quería hacer Edwin lo que quería hacer esencialmente era era a ver coloquemos acá la fórmula cuadrática ¿cierto? ¿cierto? y Edwin quería separar la x en un lado y las constantes en el otro lado ¿cierto Edwin? bueno bueno entonces supongamos que yo no conozco la ecuación cuadrática es que me puedo preguntar yo ¿sí o no? me puedo preguntar lo siguiente yo podría decir listo acá tengo a x cuadrado más bx más c igual a 0 pero yo básicamente que yo sé solucionar este problema cuando el coeficiente de x al cuadrado es 1 entonces yo factorizo la a por factor común me queda a factor de x al cuadrado acá tiene que ir un número que multiplicado por a me debe por x entonces coloco b sobre a y acá un número que multiplicado por a me de c o sea c sobre a y esto es igual a 0 si esto es igual a 0 como a debe ser 0 es este término de acá 0 o sea que yo quedo con x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a 0 entonces yo me pregunto hombre como yo lo que necesito es separar x en un lado que me quede la x en un lado y las constantes en el otro lado como algo así como x al cuadrado más b sobre a por x igual a menos c sobre a pero esto no me termina sirviendo porque de acá no puedo despejar x cierto a quién se le ocurrió una idea para que prosigamos pues la x está multiplicando ahí cierto se manda ahí no sería factorizar la x pero si usted la factoriza Andrés pille pues usted la factoriza y le queda x factor de x más b sobre a igual a menos c sobre a entonces cómo hace usted para despejar x no puede es el problema si me entiendo si señor juliet usted está que se habla hágale quién qué está pensando usted no por fin no sé a ver freidy no pero ustedes han escuchado la frase completar cuadrados aquí lo que yo estoy buscando es una herramienta que me permita despejar x esto es lo que necesito cierto Marta tenía razón naturalmente no puede utilizar acá la ecuación cuadrática pero si no qué entonces cómo voy a despejar x yo voy a partir de esta ecuación de acá yo voy a completar cuadrados listo entonces me queda x al cuadrado más b sobre a por x voy a sumar cómo cómo completo cuadrados el término lineal en x lo divido pónganme cuidado el término lineal en x lo voy a dividir por 2x lo voy a elevar al cuadrado y lo sumo y lo resto o sea que esto queda b sobre 2a al cuadrado menos b sobre 2a al cuadrado igual a menos c sobre a ahí no estoy haciendo nada cierto entonces estoy exactamente igual qué voy a hacer acá este término de acá no hice nada ¿por qué? porque yo sumé y resté la misma cantidad ¿cierto? esta cantidad de acá la voy a pasar a sumar al lado derecho ¿cierto? y acá esta cantidad de acá ya me queda como un cuadrado perfecto me queda x más b sobre 2a todo al cuadrado ¿cierto? eso es completar cuadrados entonces acá me queda esto igual a menos c sobre a menos o más bien más b cuadrado sobre 4a cuadrado ¿cierto? ahora tengo que sumar esos fraccionarios tengo que sumar los fraccionarios al lado derecho de la ecuación y ya al lado izquierdo me quedó un cuadrado perfecto ¿si o no? entonces vamos a hacerle a eso ¿qué tengo acá? entonces acá me va a quedar que x más b sobre 2a al cuadrado va a ser igual si yo sumo esto puedo multiplicar aquí por 4a y abajo por 4a y me queda esto 4a al cuadrado ¿cierto? para poder que los denominadores queden iguales y si los denominadores son iguales entonces simplemente sumo los numeradores ¿ok? o sea que esto me queda como b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado ahora si hago lo que había dicho Edwin ahorita voy a sacar raíz en ambos lados saco la raíz acá y saco la raíz acá ¿cierto? bueno muy bien entonces acá se va este 2 de acá y me queda que x más b sobre 2a recuerden que la raíz es más o menos y esto queda igual como más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre la raíz de 4a cuadrado y la raíz de 4a cuadrado naturalmente es 2a ¿cierto? y ahora lo que voy a hacer es que paso este de acá para el lado derecho a restar o sea que me queda x igual a menos b sobre 2a más o menos 1 sobre 2a por la raíz de b cuadrado menos 4ac son simplemente dos fracciones que tienen el mismo denominador entonces por eso es que convencionalmente convencionalmente se escribe como x igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a ¿cierto? bueno muy bien ¿qué tenemos aquí? esta es la solución de la ecuación de segundo grado así fue como la primera persona que llegó a esta solución debe haber llegado alguien tuvo que haber llegado ¿sí o no? y a través de nosotros entender el procedimiento entonces básicamente nosotros estamos construyendo y reorganizando nuestras estructuras cognitivas diferente yo no critico lo que dijo Marta o sea Marta tiene toda la razón ¿sí o no? pero es muy diferente yo aprenderme esta fórmula hacer este procedimiento que tengo acá es muy diferente desde la perspectiva cognitiva ¿qué le está pasando al cerebro cuando yo hago eso? ¿sí o no? ustedes saben por ejemplo ¿qué le pasa al organismo cuando uno se toma una cerveza cuando uno toma aguardiente cuando uno se toma una Coca-Cola entender entender las cosas hace que yo tenga control sobre la vida mía ¿cierto? sobre lo que yo puedo hacer sobre lo que me puede afectar yo entender cómo aprendo conocerme a mí mismo y explorar a mí mismo me va a permitir no solamente ser un mejor profesional sino tomar mejores decisiones ¿cierto? y la decisión es clave en la vida de uno vamos a ver otro caso de factorización para que dejemos hasta ahí la sesión de hoy se alargó porque pues comenzamos hablando las generalidades de lo que iba a ser el grupo porque aprendemos cómo aprendemos pero típicamente la sesión es de dos horas vamos a ver un caso de factorización y quiero hacer una cosa quiero hacer los primeros ejercicios es que quiero que aprendamos a relacionar el álgebra con la geometría es decir todo lo que yo puedo calcular en un procedimiento algebraico ha de tener una representación gráfica que yo puedo ver y vamos a comenzar con uno de los más ejemplos más simples que yo conozco que es la diferencia de cuadrados listo diferencia de cuadrados que es la diferencia de cuadrados dice que al cuadrado menos ve al cuadrado es igual a quien quien me dice excelente Manuel a más b por a menos b si toda ecuación algebraica no toda porque digamos después hay que buscar una interpretación geométrica gráfica una ecuación algebraica pero si toda ecuación algebraica tiene una interpretación geométrica o casi toda cual será la interpretación geométrica de esta ecuación quien me puede decir o quien se le ocurre algo no tengan miedo a equivocarse recuerden recuerden estamos practicando llegan a decir alguna cosa que no es y siéntanse felices porque equivocaron una parte más pequeña de un cuadrado o sea el cuadrado sería como la sección una pequeña sección de ese cuadrado excelente Wilbis 10 puntos viejo no no tuvo que equivocar pero si se hubiera equivocado no había ningún problema si o no disfruten cuando se equivoquen publiquen en el estado whatsapp me equivoqué y coloquen ahí una serpentina un sombrito de fiesta y todo eso cierto me equivoqué estoy aprendiendo esta vaina si o no entonces pero Wilbis tenía toda la razón esto se puede ver como si yo tuviera por ejemplo un cuadrado espérate un momentico yo hago una cosa contemos acá para que esto sea un cuadrado como gigante cierto un cuadrado que tiene del lado seis cuadritos de estos que yo tengo acá cierto muy bien y este cuadrado el lado este lado por acá mi idea y por acá también o sea que el área de este cuadrado en amarillo es A por A o sea A al cuadrado esa va a ser el área 1 que es de este cuadrado en amarillito que yo tengo acá toda esta área que yo estoy sombreando es A al cuadrado como muy bien dijo Wilbis oiga venga Giancarlos que me hizo se fue Giancarlos si Giancarlos no está profesor creo que él le dio que que trabajo o algo así no fue Albert Albert Santiago entonces ya acabé de sombrear el cuadrado del lado ahora voy a hacer un cuadradito que consta de dos cuadritos de la cuadrícula entonces entonces y este cuadrado de acá va a ser un cuadrado del lado B cierto básicamente entonces acá tenemos un área tenemos un área 2 igual la B por B igual la B al cuadrado cierto que es el área del cuadrito rojo sí o sí muy bien entonces que es esta factorización que yo tengo acá esta factorización que yo tengo acá no es otra cosa que la diferencia del área del cuadrado amarillo y el cuadrado rojo cierto esta factorización de acá es una diferencia de áreas y esa factorización va a ser igual a quién a lo que voy a lo que voy a sombrear acá en verde esta área sombreada en verde va a ser el área del cuadrado amarillo menos el área del cuadrado rojo entonces si yo puedo determinar cuánto vale esta área en verde entonces voy a poder saber poder saber cuánto da al cuadrado menos vía al cuadrado si o no muy bien cómo vamos a hacer eso entonces vamos a dividir vamos a dividir esto de la siguiente forma acá esta área en verde acá vamos a tener este rectángulo uy entonces calculamos el área de ese rectángulo tenemos que saber cuánto mide cada lado cierto este lado de acá si todo el lado mide a ese lado tiene que ir a menos b cierto o sea que el área de este rectángulo que voy a colorear acá de esta forma es el producto de su base por la altura la base mide a menos b y la altura mide b o sea que el área 3 es b por a menos b cierto y me queda ese otro rectángulo de ahí abajo que cojamos lo de este color listo bueno los que han dejado ahí la cámara encendida les agradezco mucho porque así me puedo dar cuenta que están ahí pendientes cierto vamos a ver quién está quién no está entonces acá básicamente tengo que coger esta área de acá y hacer esto entonces acá estoy sombreando esta área la voy a llamar la área 4 cierto esto es el área 4 igual cuánto si todo esto mide a desde esta partecita de acá va a medir a menos b cierto y por lo tanto esta área va a ser de a que es la base por la altura que es a menos b y entonces que me queda acá me queda que la suma del área a 3 más a 4 es la diferencia del área 1 y a 2 entonces la diferencia entre el área a 1 y el área a 2 esa diferencia va a ser igual a la suma del área a 3 a 3 a 3 a 3 el área a 4 cierto y esto y esto como me queda me queda sencillamente como tienes a 3 a 3 es igual a b por a menos b más a 4 más a 4 a por a menos b a por a menos b ahí podemos factorizar a menos b si factorizamos a menos b colocamos acá lo que acompaña a cada término de a menos b o sea que esto queda como a más b por lo tanto este caso de factorización que yo acabo de resolver acá lo puedo ver en forma geométrica como ustedes pueden ver acá esto es una interrelación entre el álgebra y la geometría entre lo abstracto que puede ser el álgebra cierto y lo tangible que puede ser la geometría porque yo por ejemplo en mi casa si yo estoy en mi casa yo puedo coger con unas tijeras y un cartón paja si uno va y busca cartón paja en una papelería y hace y corta ahí y corta el cuadradito dos cuadraditos y los pega entonces uno puede digamos que uno puede asociar y explorar geométricamente esta ecuación algebraica que está haciendo ¿Sí o no? Yo este corte con ustedes voy a ensayar este método para mirar a ver si además de otros ejercicios que vamos a hacer esto nos va a ayudar a identificar mejor lo que tenemos que hacer en un contexto particular de un ejercicio ¿Listo? y nos vamos a ir entrenando ahí el miércoles nos vemos a las ocho les voy a dejar la siguiente tarea entonces tarea el miércoles les digo cómo me la entregan para que puedan permanecer en el grupo tienen que esforzarse para poder aprender ¿Listo? por lo tanto voy a requerir esta tarea de todo el mundo todas las personas tienen que hacer no importa si la hacen mal si la hacen mal mejor porque hacer hacer algo mal es una oportunidad para aprender ¿Cierto? Tampoco abusen de hacer las cosas mal ¿Si o no? Entonces no como usted dijo pues que había que hacer las cosas mal entonces ya la hago mal no tampoco ¿Cierto? Entonces sin exagerar pero ir ir mejorando cada vez cada vez uno va mejorando etcétera ¿Cierto? Entonces por ejemplo le dicen le dicen a no sé a quién el papá de Wilbis le dice a Wilbis Wilbis hágame el favor y me pinta el frente de la casa ¿Cierto? Y Wilbis hace el escudo de Nacional en vez de pintarlo de azul y rojo pinta el escudo de Nacional y el papá de él le calienta y después Wilbis me echa la culpa del profesor dijo que hiciera las cosas mal hermano y ahí se aprende mucho yo no sé echar la culpa al profesor no tampoco pues ¿Cierto? Entonces sin exagerar ¿Ves? Mejorando cada vez más Si alguna vez hizo el escudo de Nacional al frente de la casa después hace por ejemplo el del once después el del pereira después del de Santa Fe hasta que llega al de Medellín o sea una mejoría progresiva hasta llegar a la perfección Wilbis ¿Me entiende? Entonces esa es la idea del proceso de aprendizaje ¿Cierto? Mejorar progresivamente hasta que le quede a uno las cosas como el Medellín ¿Sí o no? Yo creo que se entendió perfectamente el mensaje Entonces a ver tarea vamos a interrelacionar geométricamente y algebraicamente lo siguiente por ejemplo A más B al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado más 2 A B ¿Cierto? A menos B al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 A B ¿Sí o no? y vamos a pensar en esta porque esta la vamos a hacer física yo quiero que hagamos esto físico como si fuera una maqueta con cartón paja o con madera con algo vamos a hacer esta físicamente pero hay que irla pensando A al cubo menos B al cubo ¿Qué será esto chicos? ¿Esto qué será? Eso es lo mismo por entretenciones como un cilindro cilindro algo así como un volumen ¿Pero el volumen de qué? Eso es lo que hicimos antes ¿En la maqueta? Ayer un cuadrado es un cubo Sí pero esto es el alguien dijo volumen ¿El volumen de qué estamos restando acá? ¿Esfera? De un cilindro No, no, no oigan este man el volumen de una esfera es cuatro tercios de pi R al cubo ese es el volumen de una esfera ¿Sí o no? El volumen de un cubo ¿No? El volumen de un cubo Freddy muy bien el volumen de un cubo entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos cubos y vamos a meter un cubo dentro del otro cubo y vamos a mirar cuál es el volumen del espacio que resta ¿Cierto? Al cubo menos B al cubo Esto es A menos B ¿Cierto? Que multiplica A cuadrado más A B más B cuadrado Entonces si ustedes multiplican esto esto queda A por A cuadrado es al cubo queda más A cuadrado B más A B cuadrado menos B A cuadrado ¿Cierto? Menos A B cuadrado menos B al cubo Esta se va con esta esta se va con este queda A al cubo menos B al cubo ¿Cierto? Entonces muy bien Entonces lo que nosotros tenemos que demostrar es esto precisamente que la diferencia del volumen de esos dos cubos es esta pero esta simplemente quiero que la vayan pensando Chicos por esto no hay nota ¿Cierto? No les voy a regalar una un autógrafo de ningún jugador del Medellín nada que los emocione ¿Sí o no? Entonces no hay que mirar en internet no hay que hacer nada de esas vainas simplemente hay que hacerlo a conciencia porque vamos a tratar de aprender vamos a tratar de esforzarnos para aprender a hacer esto ¿Sí o no? Entonces en la próxima sesión vamos a analizar esto otra vez la relación entre el álgebra que es abstracta porque el álgebra requiere una representación y las representaciones requieren abstracciones y algo real que es la geometría uno sabe que es un cubo uno sabe que es un cuadrado ¿Cierto? Etcétera Etcétera Y en la segunda parte de la próxima clase para que se me vayan entrenando por favor vamos a hacer series de Taylor series de Taylor entonces ¿Qué vamos a estudiar? Derivada ¿Cómo se deriva? Derivada por ejemplo de seno de x coseno de x e a la x logaritmo natural de x logaritmo natural de uno más x ¿Listo? Entonces vamos a jugar con las series de Taylor y vamos a ver qué es una serie de Taylor y para qué sirve esa vaina nosotros ya hicimos nosotros ya hicimos un taller de esto en una asesoría pero ahora lo vamos a hacer ya espero que más a conciencia vamos a hacer las gráficas en Python y todo ¿Listo? Entonces y después entonces vamos a abordar el problema del parcial que no lo pudimos abordar y cada uno me va a escribir en una bitácora que les voy a ir pidiendo para que hagan en látex en Overleaf me va a escribir cinco razones por las cuales no fue capaz de interpretar el problema hay que no solamente corregir sino identificar los motivos por los cuales uno se equivoca ¿Qué tenía ese problema que me causó dificultad en interpretarlo? Pero uno dice ¿Pero por qué? Es que había una carga acá en el origen y había que colocar unas cargas acá a la izquierda acá más Q acá por ejemplo menos dos Q tres Q menos cuatro Q ¿Cierto? ¿Qué había de difícil en esta interpretación? No importa o sea puede haber sido difícil para ustedes pero ¿Por qué? Queremos saber por qué para que en el próximo corte no les vaya a pasar lo mismo Entonces vamos a ir haciendo recuerden me hacen todas las tareas ya saben Bueno muy bien jovencitos Carolina Carolina háganme un favor revise en este momento quien está conectado y entonces lo apunta ahí en esa hoja de Excel en otra columna al final de la clase estaban conectados estas personas porfa listo para yo saber Profe disculpe el compañero Edgar Edgar Manuel Batista escribió que se le cayó por el grupo se le cayó el internet Sí listo David no hay problema Profesor disculpe ¿Será que ahorita al finalizar la clase y todo pues apenas ya no está el grupo me puede regalar cinco minutos? Cinco no le regalo seis y le sirve pero no cinco Listo Profe Listo todo bien pero tienen que ser seis exactos no pueden ser menos de seis Profe qué pena los que no tienen la cámara encendida no cuentan para la asistencia al final pues no sabemos si están ahí o no es el problema faltan dos compañeros por cámara Santiago y Giver Sí señor es que son dos iguales Heiler Santiago Profe yo tengo encendida la cámara encendida ¿Quién es yo? Giver sino que como estoy conectado del computador y del teléfono Ah sí sí él sí está Carolina el que no está ni contesta es Heiler Santiago entonces quién sabe dónde estará entonces no lo ponga listo por favor Carolina Sí señor ya tome nota Bueno jovencitos entonces nos desconectamos yo me voy a quedar con Sebastián un momentico y entonces nos vemos el miércoles en clase los dos grupos bendiciones para todos muchas gracias por su asistencia y compromiso y que pasen un buen fin de semana María Paula María Paula y Tania yo les respondo los mensajes de WhatsApp mañana por la tarde listo Listo profe Gracias hasta luego Bueno profe hasta luego que sí hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego compañeros hasta luego 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 Carolina hazme un favor Carolina al correo que te envía ahí por favor muchas gracias bueno hasta luego a todos gracias profe hasta luego Jiver hasta luego profe gracias ¿dónde estaba usted de Santiago? no salió en la asistencia este man se me desconectó pero bueno